La nueva escuela mexicana es la reforma, está basada legalmente en el artículo tercero y otros dos más que se han modificado, se han adicionado. Estamos analizando eso precisamente, bajándole la información. Y los pilares fundamentales de esta nueva escuela mexicana son dos, que es la excelencia y es la inclusión. Anteriormente hablábamos de calidad, hoy es más abarcadora cuando hablamos de excelencia. Es un gran reto, se está pidiendo más de nosotros en cuestión de compromiso, que creo que lo tenemos. Entonces estamos encaminándonos a ello. Lo importante es que somos partícipes, ya somos protagonistas en este cambio. Podemos aportar nuestras necesidades, estar aportando nuestras propuestas sobre todo, mandándolas y esto va a enriquecer el trabajo que se va a vivir al interior de las escuelas.